Participando por el premio Mezcal, el viaje de Patti tuvo su estreno en la Sala Guillermo del Toro de la Cineteca, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Este documental muestra la realidad de las mujeres de los pueblos originarios. Patti decide emprender una lucha por los derechos de la mujer indígena. Para nosotros como pueblos originarios, casi es difícil para estar en público. En primer lugar, por ser mujer, por ser indígena, te ignoran, no te dejan participar por ser mujer. Pero para eso uno tiene que ser fuerte, empezar desde abajo y salir adelante como mujer y seguir luchando. El documental está dirigido por Santiago Pedroche. Muestra en 72 minutos a la familia de Patti, su esposo y sus hijas, y cómo sortean las dificultades de su ausencia. Su protagonista consigna la realidad de su condición como wixárika, al representar a su comunidad en el Consejo Indígena de Gobierno. Durante el viaje, Patti se cuestiona a sí misma sobre su caminar, y a través de confrontar su pasado, encuentra un motivo para transformar su dolor en una nueva y mejor forma de vida para las mujeres de su etnia. Aún todavía falta mucho por hacer para las comunidades de todo México. Aún falta más compañeras, compañeros que participen en esta lucha. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una situación de que no nos hacen caso. Tal vez el mismo sistema nos dejan, nos abandonan cuando hay más necesidad en las comunidades. El viaje de Patti forma parte de la cartelera del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.